Muy buenas a todos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Pikmin 4, continuamos la aventura, estamos en el día 10 de exploración, así que vamos a ellos, nos ha dicho este, especies nocturnas del doctor, vale, para curar a estos, no se como hablar de esto nocturno, vamos a hablarlo un momento, vaya sabía, nueva, siempre está bien tener especies frescos, quiero decir nuevas ideas, como trabajaremos juntos, puedes llamarme John, Dejemos de perder un pleso tiempo de investigación, necesito que te embarques en la expedición nocturna, haz de extraer un componente medicinal de lupis, lomas, que solo aparecen de noche, más que preguntar sobre los detalles, sería más rápido echarles un vistazo, a ver si sabes cuando quieres partir Claro, la expedición nocturna, ¿qué implica? Pues si es algo de noche Descansos durante el día Claro, si es algo de noche, ya pierdo ese día Esos son los Pikmin que puedo llevar La cebolla azul no la cogimos Rebira serena Si en el siguiente día hacemos el 11 La verdad es que no se como escena 11 de progreso, 2 rescates, 6 tesoros Un poco de progreso, me parece para lo que hemos hecho, la verdad, pero bueno Estamos en la otra orilla La verdad es que hicimos el puentecito, estamos en la otra orilla Y ahora durante el día, bueno, pues está más La marea no baja Así que vamos a ver qué tal Vamos a ver, mapa primero Bueno, este es el puentecito, este es el puente que trazamos Ah, si teníamos el combate de Andorio, es verdad Bueno, el objetivo será ir por aquí, ver lo que hay aquí Aquí no podemos cruzar Y sí, seguramente ¿Cómo nos indican lo que baja la marea? Claro, la marea bajó de todo esto Bueno, a la derecha vamos a ver Vamos a sacar 10 de cada Vamos a sacar hasta 5, vale Hasta 3 tipos que 10 Ah, 8 puede rastrear al picnic, claro Oye, el enemigo ese Ese, 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 ese Hay que tener cuidado con ese Hay una bolsita aquí, nos va genial La cueva Investiguemos Hay un enemigo por aquí, suena Hostia ¿Eso qué es? Aquí hay otro Vale Vale, esto no nos saltaremos, ¿no? No Vamos a ver qué hay ahí arriba A su vas, eh Vale, ahora cogemos eso, chicos Primero vamos a por este Ya, por lo menos Hostia Pate Bien He tirado una He tirado una amarilla Oye, vamos, vamos Vamos a ver qué hace Porque hay aquel que está ahí abajo Que no me fío Así que hay que matarlo Bien, hora de recoger Cosas Y a mitad de día Y a mitad de día nos vamos a A la cueva Vale Un 35 lo que hay ahí Me quedo con un osor Lo que hay que matarlo Pretty much A ver, a ver, a ver, perdona Esta otra base ahí es la base que teníamos al principio ¡Vamos! ¡Vamos! Esta otra seguramente ataque, ¿no? Se ha acabado 35, por eso me salen 5 más ¡Vamos! 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 ¿Dónde hemos estado? No. Esto va a decirle. Un estudio barnales indica que contiene una gran cantidad de excelente superpicante. Te recomiendo que exprimas 10 vallas y dejes el extracto resultante alimentario. Espero cuando tengas una oportunidad. Vale. ¿Ecogemos todo esto? Necesitamos los de hielo. Hay una bolsa ahí. ¿Y esa bolsa? Se ha llegado por el hielo. Por el camino ese. No, todavía están recogiendo cosas. Ahí está uno. No. 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 Solta. que mata a 11 mucho bien hasta el final al final la he cagado muerto a 11 vamos amigos, se nos queda el día todos rojos balneario marino que paisaje tan hermoso sienta bien estar cerca del mar, el problema es que aquí apenas hay tierra firme y los pignes son no acuáticos, pintan poco pero eso no quita que durante un instante me haya sentido como si estuviese en la calle azules, ¿no? azules y de agua azules y de y de hielo de agua no azules ¿vale? no puedo pasar azules, tío no llegan ahí grifo que matarás, tío que matarás estás y de fuego el azul que no le afecta el agua tranquilamente una cebolla realmente ¡Gracias! 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 ¿Vamos? Un fresón ahí, eh Se me queda ahí ese No puedo volver ¿Cómo llamó? A ver ¿Cómo era este? Petición ¡Gracias! 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 ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ... ... ¡Ven! Mén, 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 mén. Mén, 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 mén. Mén, mén, mén. Mén, mén, mén. Mén, mén. Mén, mén. Mén, mén. Mén. Mén, mén. Mén, mén. Mén, mén. Mén, mén. Mén, mén. Mén, mén. 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a probar eso último las piezas esas dos las dejo las dejo no No, 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 no. 55 son, no me engañáis luego. Bueno, ninguno menos. 25 son 4 pisos para abajo. Ven aquí. Ven aquí. patas de goma todas esas patitas de goma puedo coger qué mierda es eso tío burbujas cesaste cuidado se me ha ido uno atrás malo mierda de milagro vivo los 55 de milagro es un botón hay que echar hay que echar el esto cuando está cuando está lanzando burbu vale 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 no sé si los iba a matar es una corriente de aire este video wow vamos a ver vamos muerto tres voy a bajar eso y 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 los 56 43% extraño son 5 11 tesoros llevamos ya te voy a sonar de una no hay más tebolos eso sí que está claro y larguito no necesitaban los amarillos aquí no muy vale con los azules y 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 las recompensas, tenemos el camino hecho ya, el cepillo vale, 6.200 de lustronio vamos a ver la dentadura esa, si podemos hacerle algo no dudaría de que hubiera algún sitio de que le damos y se va el agua ay mira hasta donde estaba el tío este por eso no entere azules, solo azules este agua es bien para congelarla otra cosa es que Ochi baje yo y no alternar eso es, buen equipo que problema tiene, son todos pigmen azules no lo pueden llevar no puedo llevarlo no necesito más pigmen azules vale, vamos a ver vale, y como saco esos pigmen si, vamos a sacar el pigmen de ahí процENT no no madre ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Me mata a cuatro el mierda de pez este? ¡Pállatela! ¡Las dos porque se reparten y van todos al mismo! El pez este indeseable ha matado ¡Ey! ¡Ey! ¡Hostia! ¡No pase por ahí! ¡Que curioso! ¡Eh, pues! Esperamos que ya no trata el mapa Ah, me marca una Corriente de aire de esas Pues lo vamos a tener que dejar Es que no sé cómo voy a hacer Ah, pero Ochin puede Ochin puede desenterrarlos Igualmente ya éramos catorce Han muerto cuatro Ochin no puede sacarlos Ahora la manera, eh Pero no lo pillo ahora Vamos al siguiente piso Vamos a seguir porque estoy enrollándome aquí demasiado Vale el porcentaje que llevamos 54 Vamos a llegar antes a los 7000 que al 100% No había ni un 80 Vamos a ver cuántos piso son aquí La cebolla para cambiar de pigments Que calor Ahí está Oh, ¿por qué Fú, loco ¿Qué es eso? 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 Es el 1 que ese quiere decir Tengo el portazo, que ya se estás antes también O sea ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Los de hielo se ponen a hacer la plancha de hielo Entonces ellos no van a efectuar lo otro ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver aquellos ahí al final Eh, no creo que haya más ¿Qué dice su ficha? Se llama Mika, licenciada en Humanidades Es una nueva docente en Academia A Lien y el doctor de su club de ciencias Así que su profesora me pregunte si estará aquí como parte de excursión de su centro educativo Pero entonces es posible que haya más gente desde el centro perdida en algún lugar del planeta Sería mejor que le preguntemos a ella directamente de antes por si no Me va a faltar uno No puede porque está en el agua Vamos a buscar uno más ¡No! ¡Escrevo que! ¿Y qué? ¡Gracias! wow, 6.500 monedero volvemos a la superficie, no se ha contestado a punto el día de acabar dos rescates, está bien no, hemos salvado el día hemos salvado el día ahí sí es raro que el día me esté ocupando en todo tu tiempo normalmente hago dos días en este mismo tiempo y hoy estoy larguito las cuevas más largas también es verdad es una de las cuevas que no pasa el tiempo es lo mejor bueno, vamos a ver ya está en anochecer tenemos que ir por patas de aquí a las cebollas, es verdad vale me deja sacar pymins me renta ya si no tengo ningún amarillo perdona 19 y 20 son 39 ah, porque tengo vale, 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 vale vale, vale tengo las 11 ¿qué es esto? hola, qué putada espérate, espérate no sé por dónde es hola, qué putada hola, qué putada está apunto de liar una salida de la cueva no me voy a dejar en la cueva hasta la tarde 10 segundos, ¿sabes? porque he visto el camino y me han dejado mover base ahí si no, jodido, jodido hay un poco hemos costado poco me van a ser muy bueno los 50 estos aquí dos 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 Rescates Muchas bajas hoy, 24 Así que esta es la esencia super picante Me pican los ojos solo de verla Bueno, es el principal componente del aerosol Super picante, ¿la quieres probar? Venga, vamos allá Aunque solo sea por el control de calidad Será exceso de calcelo Pero no quiero la grababilidad en su uso en material defectuoso A ver, que pruebo Uy, pues sí que pica Menos mal que no lo he probado yo Pero menudos ademanes más rápidos Con la esencia super picante Haremos todo el trabajo en mucha más velocidad Seguramente Que no sé si la eficiencia compensa la risa para la salud No quiero probar la de la super picante La verdad Día 11 de la misión En este día desblocaremos seguramente el cuarto mapa Y le vamos a entrenar a Ochi Cuatro puntos Aprender un mortisco Aprender super fuerza Arranque Ochi podrá ayudarte a arrancar rectoño de pingüí del suelo Me iría bien Aprender cavado Petición Petición Super fuerza Y este 20 20 picnic Vendé el mortisco Maldisco Yo creo que super fuerza Me iría bien Super carga Y ahora de 30 Sí Super fuerza Primero Y después carga Bueno Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Normalmente hacemos dos días por capítulo Pero es que este nos ha ocupado muchísimo tiempo Entonces lo vamos a dejar aquí en esta parte Y en el conciente Intentaré hacerlo de los nocturnos A ver A ver que me dice este El doctor Expedición nocturna Va a ser más difícil Supongo que es cuando los Malos tienen los ojos rojos Y se vuelven todos locos Pero bueno Vamos a ver que pasa Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el canal para más Y nos vemos al próximo Hasta pronto ¡Gracias!